Como pueden ver, varios lugares están totalmente cerrados por el desalojo de los vendedores. Esta es la noticia que le tenemos hoy a las noticias del día. Miren, también aquí. Toda esta parte va a ser destruida también. Miren, hay cintas amarillas, no puede una entrar. Porque van a demoler todo esto, miren. Todas estas champas que ven aquí, todas estas las van a quitar. Todo esto, se va a ver un país muy bonito, muy ordenado. Gracias al gobierno de El Salvador que puso mano a la obra. Pero así está el querido país, la mera capital de El Salvador. Se encuentra de esta manera, como pueden ver. Y a esta hora que pega el sol, son casi las 12 de mediodía. Está pegando fuerte el sol. Como pueden ver, tuvimos que dar la vuelta del centro porque no se puede entrar en ningún lugar. Ya totalmente hay cintas amarillas. Bueno, aquí nos encontramos sobre la primera avenida norte. Perdón, primera calle poniente de San Salvador. Pueden ver muchas ventas que van a ser desalojadas. Aquí estamos en la plaza 14 de julio. También no hay paso, señores. O sea, todo alrededor del centro no hay paso. Porque van a desalojar muchas ventas. Bueno, aquí estamos en la plaza 14 de julio. Miren, señores. Todo totalmente, van a destruir todos los negocios. Van a quitar. O sea, aquí es una gran cuadra la que van a hacer limpieza total. Aquí nos puede pasar la cinta amarilla. Bueno, sigamos viendo hasta dónde podemos llegar. Bueno, continuamos sobre la primera calle poniente. Mucha gente está transitando por aquí porque las calles han sido totalmente cerradas. Han sido cerradas las calles totalmente para entrar a lo que es al telégrafo, lo que es al hula hula. Todo ese sector, hay un gran periférico que está totalmente cerrado. Pero sigamos. Vale, aquí está otra parte donde no pueden entrar todas las personas. Y como pueden ver, estamos en la primera calle poniente y la tercera avenida norte. Continuamos con la primera calle poniente. Hay un buen tramo que está cerrado. No se puede ingresar. Pero queremos ver dónde se nos hace fácil. Muchas autoridades hay. Bueno, de aquí sí podemos entrar. Como pueden ver, ya hay paso peatonal. En este medio, sí. Continuamos. Está totalmente cerrado. No hay paso peatonal. Ahí nos están indicando que aquí no podemos entrar, que sigamos caminando. Bueno, aquí estamos casi llegando a Simán Centro. Entonces, igual no hay entrada. Hay muchas cuadras, gran periférico alrededor. O sea, está cerrado totalmente. Porque van a quitar todos los vendedores de la calle. Todos los vendedores ambulantes que tienen sus champas se los van a quitar. Para que el país se vea mejor. Bueno, esta es la calle que se puede ingresar. Aquí es por electrónica 2001. Esta es la 11 avenida sur, donde puede todo el mundo ya ingresar. Y aquí ya salía hasta allá por el mercado central. Va a la vuelta. Y si va hacia el sector de catedrales. Bueno, por aquí sí hay ingresos ya. Vamos a irnos por la calle principal. Que vean. Para que vean cómo está el movimiento. Que están desalojando. Están haciendo una gran limpieza. Bueno, veamos. Bueno, ya estamos por unos almacenes de electrodomésticos. Cerca de Simán. Estamos ya ellos pues también pues empresas totalmente cerradas. Pero como pueden ver hay maquinaria pesada. Miren, haciendo sus labores. Ah, ahí está también el hospital para vida que está allá en aquel sector. Vaya, miren, esta parte se ve totalmente despejada. Ya no hay vendedores, ya no hay champas como veían antes. Miren, así va a quedar lo que es el pleno centro de Salvador. Esta es la calle Rubén Darillo. La calle Rubén Darillo va a quedar totalmente libre. Ya no va a haber ventas ni champas como veían antes. O sea, va a quedar un país totalmente ordenado. Miren, qué bueno, qué bueno porque ya se va a ver mejor. Creo que los van a instalar en el nuevo mercado que está en el hula hula. De ahí creo que van a llevar a los champéreos que había aquí. Como pueden ver varios lugares están totalmente cerrados. Por el desalojo de los vendedores. Esta es la noticia que le tenemos hoy a las noticias del día. Miren, miren aquí, toda esta parte va a ser destruida también. Miren, hay cintas amarillas, no puede una entrar. Porque van a demoler todo esto, miren. Miren. Todas estas champas que ven aquí, todas estas las van a quitar. Todo esto, se va a ver un país pues muy bonito, muy ordenado. Gracias al gobierno de El Salvador que puso mano a la obra. Pero así está el querido país, la mera capital de El Salvador. Se encuentra de esta manera. Como pueden ver, ya está ahora que pega el sol. Son casi las 12 de mediodía. Está pegando fuerte el sol. Como pueden ver, tuvimos que dar la vuelta del centro porque no se puede entrar en ningún lugar. Totalmente hay cintas amarillas. Bueno, aquí nos encontramos sobre la primera avenida norte. Perdón, primera calle poniente de San Salvador. Pueden ver, hay muchas ventas que van a ser desalojadas. Aquí estamos en la plaza 14 de julio. También no hay paso, señores. O sea, todo alrededor del centro no hay paso. Porque van a desalojar muchas ventas. Bueno, aquí estamos en la plaza 14 de julio. Miren, señores. Todo totalmente van a destruir todos los negocios. Van a quitar. O sea, aquí es una gran cuadra la que van a hacer limpieza total. Aquí no se puede pasar, hay cinta amarilla. No pueden ver. Bueno, sigamos viendo hasta dónde podemos llegar. Bueno, continuamos sobre la primera calle poniente. Mucha gente está transitando por aquí porque las calles han sido totalmente cerradas. Han sido cerradas las calles totalmente para entrar a lo que es al telégrafo, lo que es al hula hula. Todo ese sector, hay un gran periférico que está totalmente cerrado. Pero sigamos. Vaya, aquí está otra parte donde no pueden entrar todas las personas. Y como pueden ver, estamos junto a la primera calle poniente y la tercera avenida norte. Continuamos con la primera calle poniente. Hay un buen tramo que está cerrado. No se puede ingresar. Pero queremos ver dónde se nos hace fácil. Muchas autoridades hay. Bueno, ya aquí sí podemos entrar. Como pueden ver, ya hay paso peatonal. En este medio sí. Continuamos. Está totalmente cerrado. No hay paso peatonal. Ahí nos están indicando que aquí no podemos entrar, que sigamos caminando. Bueno, aquí estamos casi llegando a Simán Centro. Entonces, igual no hay entrada. Hay muchas cuadras, gran periférico alrededor. O sea, está cerrado totalmente. Porque van a quitar todos los vendedores de la calle. Todos los vendedores ambulantes que tienen sus champas, se los van a quitar. Para que el país se vea mejor. Bueno, esta es la calle que se puede ingresar. Aquí es por electrónica 2001. Esta es la 11 avenida Sur, donde puede todo el mundo ya ingresar. Aquí ya salía hasta allá por el mercado central. Va a la vuelta. Y si va hacia el sector de catedrales. Bueno, por aquí sí hay ingresos ya. Vamos a irnos por la acera. Vamos a irnos por la calle principal. Que vean. Para que vean cómo está el movimiento. Que están desalojando. Están haciendo una gran limpieza. Bueno, veamos. Bueno, ya estamos por unos almacenes de electrodomésticos. Cerca de Simán. Estamos... Ya ellos pues también pues... Empresas totalmente cerradas. Pero como pueden ver. Hay maquinaria pesada. Miren. Haciendo sus labores. Ah. Ahí está también. El hospital para vida. Que está allá. En aquel sector. Vaya. Miren. Esta parte se ve totalmente despejada. Ya no hay vendedores. Ya no hay champas. Como vean antes. Miren. Se ve... Así va a quedar lo que es el pleno de la ciudad. En el centro de El Salvador. Esta es la calle... La calle Rubén Darillo. La calle Rubén Darillo va a quedar totalmente libre. Ya no va a haber ventas ni champas. Como habían antes. O sea. Va a quedar un país totalmente ordenado. Miren. Qué bueno. Qué bueno. Porque ya se va a ver mejor. Creo que los van a instalar en el nuevo mercado. Que está... En el Hula Hula. Ahí creo que van a llevar a los... Champerillos que habían aquí. Bueno. En estos momentos estamos... En Plaza Centro. En Plaza Centro. Simán. Como pueden ver. Aquí donde puede la gente ingresar. Atrás. Donde está el parque de Simán. Ya puede la gente ingresar. Aquí está totalmente cerrada. Está cerrada. Todo está totalmente lleno en este lado. Porque las extracalles transitables. Está totalmente cerrado. Yo voy a entrar ahí. Porque no voy a tomar un vaso de agua o algo. Porque... Necesito mucho calor. Claro que está listo. No. 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 Gracias.